... ... ... Ay, ¿ustedes creen que era mentira? Que el frío era qué? ¡Ay, ya lo puedo! ¿No? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es para? ¿Le ha cambiado? ¿No le ha cambiado o no? ¿Necesitó usted? Y ahora desde el Ticket Clinic Traffic Center, el reporte del tráfico. A esta hora de la tarde que el 836 Dolphin Expressway, dirección este, llegando a la salida de la 72 avenida de Lorwees, el carril izquierdo está ocurrido debido a un accidente, por lo que hay demoras en este sector. Por si estás conduciendo a punto de hacer el 838, por si es Juan Guadaloso, porque a las 4.5 minutos te doy todo un regalo para que te ganes esas vacaciones a Dictona Beach, además todo VIP. Quédate con Z912, ahora más información acerca de Ticket Clinic. Z912, ahora más información acerca de la estación de Raúl Alarcón, netamente en España, como todo. Z912, Salsa y Pajas. Z912, ahora más información acerca de Ticket Clinic. Limpia los zapatos de una vez.